Beto, Bettina y el bebito. Beto quiere jugar al béisbol. Bettina también quiere jugar. El bebito quiere su burrito. Beto busca el bate. El bebito busca su burrito. El abuelo le da el bate a Beto. Beto besa a su abuelo. Bettina busca la bola. El bebito busca su burrito. Papá le da la bola a Bettina. Bettina besa a su papá. El burrito está en la bota. El bebito besa su burrito. Mis palabras también. Ba, be, be, bo, bu. Bate, bebé, bebito, besa. Bettina, beto, bebito, bola, bota, burrito. Palabras del cuento. Béisbol, jugar, quiere.